¿Cómo realizar la entrega del trabajo integrador final de la Licenciatura en Comunicación Social en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19? En el protocolo que hemos armado desde la Dirección de Grado de la Secretaría Académica se detallan todos los documentos que deben ser enviados al mail direcciongrado.gmail.com Antes de ese envío es necesario que cada estudiante chequee su analítico en el SIU Esto quiere decir cerciorarse de tener las 32 materias del Plan 98 o las 43 en el caso del Plan 2014 para entonces así poder realizar la entrega Una vez chequeado eso, se deben enviar los siguientes documentos que deben contar en el caso del TIFF con los ítems que se solicitan en el reglamento de TIFF Los documentos entonces son el TIFF propiamente dicho todo en formato PDF la carta del estudiante o del equipo de estudiantes firmada con todos los datos entre los cuales deben incluirse contacto y legajo una carta del equipo de dirección firmada también de manera digital avalando la presentación del TIFF y el documento de sesión de derechos de difusión que se puede bajar del sitio de la Dirección de Grado en nuestra facultad Una vez que se entrega todo que se chequea desde la Dirección de Grado con el Departamento de Enseñanza el certificado de entrega de TIFF se puede proceder al armado del jurado y luego de la instancia de coloquio virtual